¿Qué falló? Vale, me estoy volviendo loco mirando para adelante y para atrás porque uno nunca sabe qué va a pasar Pues eso, que Kibin juega Luis Weber, la puta madre Lo que pasa es que hay una cosa que no me gusta y es que es muy lento, ¿vale? Su modo de jugar es muy, muy lento Yo sé que a muchos de vosotros eso pues no os gusta porque me habéis dicho que preferís algo más ligerito Gente, pues Pero realmente No sé por qué se me queda enganchado el cuchillo Lo averiguaré Sí, sí Se queda como enganchadito Eh, eh, eh Joder Coño, coño, coño Ala Dios Me encanta la striker Me cago en la puta Mira que son enemigos así que no son muy tal pero me encanta Tú Hostia, ¿cómo se ha caído ese? Se ha caído muy raro Vale, pues Necesito Necesito dinerito pues Para mejorar Todo lo que pueda Yo creo que ya todo lo Lo mejorable al máximo O sea, lo verdaderamente potente Está mejorado Aquí ¿Qué? Esto Si rompo esto, ¿qué pasa? Un roto pues 800 pesetas Y Bueno Bueno Todo lo que sea dinerito pues Vale, y la gente que Eh, eh, eh Vamos a hacer una cosa Hay rifles de sobra Me gustaría ver mejor A la potencia Tu imbécil ¿Muerto? No Si no está muerto Muerte Al bebé Muere Bueno Ese llama a alguien A ver No Eh, eh, eh Escucho gente Vale No te he visto Mira, para esto Quiero la 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 broken, eh Para esto Y Hostia Es que me da cosa Matarlo con la Es que este arma Debe ser para Casos muy extremos Pienso O Para bichos muy grandes Entonces Quizá Bueno Os vais a la mierda ¿No? Eh, eh, eh Que viene, que viene Que guarro Lo sabía tío Que guarro Como se la suda todo Que puerco tío Es que El garrador Cuando yo digo que el peor O sea Puede llegar a ser El peor Sin duda No mal que voy guardando Todo el rato ¿Quién queda? ¿Quién no he matado? Ese no O sea El garrador Puede llegar a ser El peor Sin duda ¿Sí, amigo? ¿Estás seguro Que vas a quitarme vida? Me vino, me gusta Como ese que se desuscribió Ah Eh Bueno Que a muchos le contestaste Y tampoco hace falta Insultar a la gente, ¿no? Pero sí que hice ahí Reinicia mucho No sé qué Me desuscribo Le quita dificultad Al mod Que mentira No le quita dificultad Vale, aquí venís todos No le quita dificultad Pero lo dijo de una manera Que la gente pensó Este es tonto Y no lo Y en realidad Es que parecía tonto Eh, eh, eh Oye, ¿y el garrador? Bueno, pues ese Ese que comentó No lo sé No lo sé a ciencia cierta Pero por su manera de hablar Su manera de hablar Creo que es el mismo Que una vez ¿Os acordáis cuando casi Me voy a ir a YouTube En verano? Que subí un vídeo Que lo tengo ahí en privado Lo que pasa Que no sé si es él ¿Vale? No lo tengo Totalmente seguro ¿Qué cojones? Pero cuando yo puse ese vídeo Hubo uno Que me comentó así Muy, muy, muy cerdo Y hubo otro ¿Mueres? No No, 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 no Mira En el agua Hubo otro que hizo Lo mismo Que dice Pues Pues muy bien Adiós Como me suda el cojones ¿No? Y yo juraría que era el mismo Decía bye Siempre bye Yo creo que es el mismo Así que nada, amigo Si me estás viendo Que sepas que Hostia Que te jodan Porque Creo que eres tú Vamos Si no, también Que te jodan Por parecerte La forma de hablar Oh Big Malo Eres malo Con nosotros Nosotros solo queremos videitos ¿Más gente? Voy a guardar Yo siempre guardo Pam, pam, para, pam, pam Eh, eh, eh Oh, oh Oh, Dios Oh, Dios Oh, oh, Dios Oh, my God Oh, my God Oh O sea, hijo de puta, eh Pues también Que te jodan Forza los huevos A mi Desperdiciar munición En hijos de la gran puta Eh, ¿tú qué haces? Eh Coño Cuando le das en la cabeza Pero no se mueve Vale ¿Me das algo? Sí Oh Oh, my God Tío No, no, no Solo mato Porque quiero que me deis Dinerito, pues Para mejorar las armas Si no Como que Oh, tío Tiene máscara Escucho a un Garrador, eh Vale Vale Sí, sí, amigos Esto va a ser Tres millones de guardados Treinta milloncitos de guardaciones, pues No, no, no A mí Esta mierda No Ha desaparecido Ese agarrador Espero que no tuviera Nada importante Por mi salud mental La cual No está muy bien Yo solo espero Ah, está ahí Vale, está ahí No, no ha desaparecido Simplemente Se ha movido el lugar Hola Eh Oye Oye Ay Papá Ay, 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 ay Papá Te quiero, papá Vayamos al parque Niño Tira por ahí Te acompaña Tu puta madre Ay Chua ¿Viene gente? O es mi imaginación Bueno Ay Miguel está jugando Counter Strike Un saludo a Miguel Saludos, Miguel Sí, de verdad No me lo puedo creer Chua Espérate Me excita Demasiado Tú también Y tú Uy, 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 uy Lo peor es que Ustia, va a venir mucha gente Ahora, eso sí No Big ¿Por qué hiciste esto? No Por Bueno Oye Uy, uy, uy A tu casa Me he caído Eh, eh, eh Papá Te quiero, papá Adiós Ven conmigo Te quiero, papi Va a ser un problema Como venga Eso sí Que ya está aquí Por cierto, ¿no? Ah, no Sí Ay Coño Este que es el calvito mágico Papá Eh No Primero el niño No, 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 no Voy a morir Oye, que poca vida tengo, ¿no? No, Big ¿Por qué has hecho esto? No debiste Hacer esto Qué asco me dais, tío O sea, el asco que me dais Voy a morir Sí Nuevamente El daño que quitan Es Absurdo Totalmente absurdo O sea Me parece totalmente ridículo Tengo el puto chaleco Toma un huevito, pues O sea, tengo un puto chaleco ¿Por qué cojones Que he hecho antes? Por cierto No sé qué he hecho sin guardar Creo que A ver Sí Sí O sea Y las hostias son Finas, ¿eh? O sea Está totalmente La dificultad está hecha Supongo Pienso Espero Que esto sea como una especie de dificultad ultra hard ¿No? Big Que orden Hostia ¿Vienes? Sí, sí Hola Hola ¿Qué debería hacer? ¿Vienes? Hola ¿Sí? Vale Ven con papi A tu casa ¿Tú también? Bueno ¿Mueres? Mmm Sí Sí ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Hijoputa! ¿Dónde ha salido ese? Ese antes no estaba, ¿eh? ¡Eh! ¡Oh! Se tiró ¡Oh! Hay dos Bueno, amigos ¿Nos tranquilizamos todos? Pues viene todo el mundo, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hijo de puta ese! No te pille ¡Hostia ¡Putito! ¡Papá! ¡Joder! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Hostia ya! ¡Qué asco! La inteligencia que le han puesto ¡Macho! Mira, he matado al niño ¡Hostia! Una cosa que esté bien, tío Ponemos aquí Rapidez Del demonio 5000 ¿Eso qué es? ¿Un spray? ¿Eso lo que me das? Tú ¡Eh! 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 Adiós Rifle ¿Qué pasa si hago esto? ¡Eh! Vic, te la estás jugando Hay un guerrador ahí Vale, no voy a Accionar esto Porque eso ¡Hostias! ¿Qué coño? What the fuck ¿Y si hago esto? ¿Qué pasa? Vale, nada Eh... Hola, amigos ¡No, no, no, no! ¡Uf! No sois tan amigos, ¿eh? Jeje ¿Se murieron todos? Sí Pues si se murieron todos ¡Será guarro! Vale, vamos a ver Vamos A ver Vamos a ver Vamos a contemplar La situación ¿Vale? O sea Tiro un lanzaminas El único que no se muere Es un puto subnormal Que casualmente Tiene una guadaña Que casualmente La lanza Justo en el momento En el que yo casi No me puedo defender No tengo casi ángulo de visión Y hace eso El puto guarro de mierda Eso es Un puto cerdo Eso es lo que es No sé si está hecho a propósito Supongo que sí, ¿eh? No sé Pero ojito Ojito, cuidado Pues nada Mmm... Estupendo ¿Puedo hacer esto? No puedo No puedo No puedo Adiós Sí ¿Veis? Sin que me pegue la hostia No puedo Porque el tío ya va lanzadísimo Adiós Adiós Que aún su puto muertos Es los de todos A ver Tranquilidad Vamos a hacer las cosas bien Venga Vamos a hacer las cosas tranquilamente Porque esta parte No es difícil Solo que Lo que no quiero Que me estén quitando vida Ya está, ¿vale? Solo eso Tranquilo Tranquilo Respira Venga Esta va a ser la buena Como te dijo el psicólogo Esta es la buena Como te dijo aquel psicólogo No voy a matar a esos Porque van a Fuletearme el tanque Vale Muy bien Putito ¿Vienes? No, no viene Bueno, eh Mira El solito Vale Está bien Pistola en mano Y así voy a ir todo el rato ¿Vale? Hasta que os muráis Bueno, se han muerto los tres Para mí Para ti Cervezada Cagún su puta madre Bueno ¿Sí? Que os jodan Y le doy a la palanca Y rompo esto Coméis todos los huevos Dios puto Joda Papá Te quiero Papá Vamos a hacer muchas cosas juntos Padre e hijo Estúpido niño ¿Dónde vas? Tú no Voy a decírselo al gobierno Hostia, le he dado la palanquita Bueno Hostia Tengo una aquí Bueno Estoy flipando Se ha escapado el niño Cago en su puta madre Papá Joder ¿Habéis visto esto? Qué guarro, tío Pero qué guarrote O sea, le gusta la mierda Le gusta bañarse en mierda, tío Le gusta coger una ducha de porquería Echársela por encima Y... ¡Qué guarro! Tengo ya desarrollado el instinto aracnido de Spider-Man Pero tío, esta gente Aquí no hay nada que ver Tú tampoco Que tengo detrás Que se abstenga de Fuletearme el tanque Que nacen de aquí, ¿no? Hay un spawn infinito, puede ser Muere Que os muráis Como salga Como salga un... Un warris Ven conmigo Juntos seremos felices Aña ¿Veis al que está al fondo, no? Pues bueno, ese también es un hijo de la gran puta Que no, que no, que no No puede ser, no puede ser, no... Ah, mira, bueno Sí, sí puede ser ¡No, no, 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 no! ¡No, manches! Ahora que me quedo con las balas a cero El asco que dan es tan profundo Aquí tenemos a dos tontos muy tontos No sé ¿Me han dado 50? ¿Ha sido 50? Oh my god Oh my god Vale, vale Broken, 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 broken Broken Big, ¿por qué vas a hacer esto? ¿Qué vas a hacer, chua? Máximo cúbico extremo ¡Muere! Que te follen, hombre Que te folle un... Un autobús Vi que eres muy violento Antes no eras así Venga Que te folle un... ¡No�í, Dios mío! Y te traje un... Que te folle un... Gracias.